Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de esta semana, o de hoy, hablaremos de una de las enfermedades más conocidas por todos, la infección por VIH y el posterior desarrollo del SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Además, explicaremos cómo la única persona que ha sido capaz de curarse del VIH lo ha conseguido, no es un tutorial, sino explicaremos la ciencia detrás de ello, y además contaremos con la genial aparición de Sandra Ortonobes de la hiperactina. Así que, ¡dentro, entro! Creo que antes de empezar a hablar de la historia del estadounidense nacido en 1966, Timothy Ray Brown, y explicar cómo se curó, hago así porque realmente después veremos qué es lo que pasó realmente, deberíamos saber un poco más qué es el VIH, qué es el SIDA, cómo nos infectamos, y más cosas interesantes, un poco de ideas para, un poquito de las bases para este vídeo. Así que voy a hablar con una biomédica que es súper chachi, así que un segundito, ¿eh? Hola, ¿qué tal amigos? El vídeo que te traigo es cómo planchar una camisa. Sé que para mucho es una tarea fastidiosa... Es que este teléfono va un poquito... No, no mires el número. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien, bien, nada, leyendo unos papers sobre cáncer, ya sabes, como biomédica tengo que estar actualizada. ¿Cómo son los biomédicos? Siempre actualizándonos a tope. Escucha, ¿te importaría hablar del VIH y del SIDA? Eso que te dije hace como 5 años. Ah, vale. Gracias. Vale, claro, genial. Sin problema. Venga, hasta ahora. Vale, venga, hablamos. Adiós. Bien, empezando por la base. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es el virus que causa el SIDA. Concretamente el VIH es un retrovirus, un virus capaz de insertar su material genético en el nuestro. La infección funciona del siguiente modo. Para infectar los virus utilizan unas proteínas que tienen en su envoltura y que reconocerán de forma específica a una proteína o receptor de membrana de un tipo de células en concreto. En este caso, las proteínas de la membrana del VIH reconocen un receptor que se llama CD4 y que se encuentra en la membrana de los linfocitos T, un tipo de células de nuestro sistema inmune. Así, una vez unidas las proteínas de membrana y gracias a la ayuda del correceptor CCR5 del linfocito T o sea, es correceptor porque tenemos el receptor que es el CD4 y luego este ya pone la guinda al pastel. Las proteínas de membrana del virus y del linfocito se van a fusionar. De este modo, el virus liberará al interior de la célula dos cosas. Su material genético, que recordad que es el que quería insertar en nuestro material genético y una serie de proteínas que lo van a ayudar en este proceso. Lo primero que pasa es que el material genético del virus viene en forma de ARN o ácido ribonucleico mientras que nuestro material genético viene en forma de ADN o ácido desoxirribonucleico. Por tanto, si el virus quiere insertar su material genético en el nuestro, va a tener que traducir ese material a nuestro lenguaje, a ADN. Así, la primera proteína del virus que entra en juego es la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Por eso se llama retrovirus. Que va a coger ese ARN del virus y lo va a transformar en ADN. Este ADN vírico va a entrar al núcleo de nuestras células, que es donde tenemos nuestro ADN. Y aquí entra en juego la segunda proteína del virus, la integrasa. Que va a coger ese ADN vírico y lo va a insertar en nuestra cadena de ADN. Y aquí viene cuando se desmadra todo. Es decir, cuando la célula vaya a leer ese código para generar las proteínas que le servirán para hacer sus funciones, no va a distinguir entre el ADN del virus y nuestro propio ADN. Por tanto, lo va a transcribir todo. Por tanto, sin darse cuenta, va a estar sintetizando no solo nuestras proteínas, sino nuevas proteínas del virus y nuevo material genético del virus que van a servir para formar nuevos virus. Y así una y otra y otra y otra vez. Por tanto, desde el momento en que una persona se infecta por VIH, el virus se irá replicando y dividiendo a lo largo de los años, infectando y destruyendo más células del sistema inmune cada vez. Así que llega un punto, sobre los 10 años más o menos, en el que el número de células del sistema inmune que nos quedan son tan pocas que diagnosticamos lo que llamamos el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. A partir de aquí, las complicaciones derivadas del SIDA vendrán dadas por lo que llamamos las infecciones oportunistas, que son infecciones que pueden afectarnos a nosotros mismos, solo que en estos pacientes infectados con VIH son mucho más frecuentes, puesto que su sistema inmune está tan debilitado que no van a poder combatir esas infecciones. Algunos ejemplos son la tuberculosis o el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer muy característico de pacientes con SIDA. Por suerte, la biomedicina avanza y hoy en día contamos con los antirretrovirales como tratamiento, que aunque no pueden eliminar el virus de la sangre, sí que pueden mantener a raya su replicación. Por eso decimos que el SIDA tiene tratamiento, aunque por ahora los pacientes no se curan. O sí. Bueno, os dejo a Pau que resuelva este misterio. Si queréis saber más sobre el VIH, el SIDA o cómo funcionan los antirretrovirales, que lo he dejado así un poco en el aire, no dudéis en visitar mi vídeo en el que lo explico con más detalle. Así que adiós. Así que ahora hablaremos de cómo Timothy Ray Brown, o mejor dicho, el equipo encabezado por el Dr. Gero Hüter, o Hüter, no hablo alemán, así que perdón por la pronunciación, consiguió curar a Timothy Ray Brown de la infección por VIH. El señor Brown estaba estudiando en Berlín cuando fue diagnosticado de infección por VIH. Tras más de 10 años de tratamientos con antirretrovirales, los fármacos que se utilizan para intentar disminuir la cantidad de virus en nuestro organismo y, para los más curiosos, utilizaba ácido budina. Empezó a sentirse algo cansado. Y tras, como él mismo describe, sentirse completamente vacío tras un paseo en bici, decidió ir al médico a ver qué es lo que le pasaba. Desafortunadamente, le diagnosticaron con una de las complicaciones más severas que conllevan la infección por VIH, leucemia mieloide aguda. Un cáncer de la sangre. O, afirando un poco más, un cáncer de rápida proliferación de las células mieloides, como, por ejemplo, plaquetas y glóbulos rojos, que produce un cansancio extremo, hematomas y nos deja indefensos infecciones. Vamos, como si el pobre no tuviera suficiente con estar infectado por VIH. Aquí es donde empieza la acción. El equipo de médicos que llevaba al señor Brown decidió utilizar cuatro sesiones de quimioterapia para intentar hacer desaparecer el sistema inmune de Timothy por completo. Esto es algo bastante peligroso y arriesgado, así que no lo probéis en casa. Aunque encontréis tutoriales en YouTube, no lo probéis en casa. La primera sesión fue bien. La segunda acabó produciéndole neumonía fúngica invasiva, que remitió con tratamiento antifúngico. En la tercera ronda tuvo una infección muy severa, lo que llevó a los médicos a dejarle en coma inducido. Entre la tercera y la cuarta sesión, se fue de vacaciones para desconectar, para ver qué tal reaccionaba su sistema. Mientras tanto, el Dr. Hutter buscaba posibles donantes compatibles. De hecho, encontró 267. ¿267? O sea, son muchísimos. Esto le dio una idea al Dr. Hutter, que fue a buscar algún donante que tuviera la mutación CCR5-D32 en las células CD4, lo que las convierte en prácticamente inmunes al OVIH. El equipo encontró en el 61º intento a un donante con la mutación, para los que no entendáis, en el intento número 61. Para reemplazar el sistema inmune de una persona, se hace un trasplante de precursores hematopoieticos, o más comúnmente conocido como un trasplante de médula ósea. Realmente, lo que se hace es extraer las células madres que se encuentran en la médula ósea, normalmente suele extraerse de las crestas ilíacas, esta parte de este hueso, sangre periférica o cordón umbilical, para más tarde inyectarlo en otro paciente, si es un trasplante alogénico, o para volver a inyectarnoslo a nosotros mismos, que pasaría a denominarse trasplante autólogo. No me va a quedar mucho más tiempo hablando del tema de los trasplantes, si realmente os interesa o os parece un tema apasionante, o tenéis curiosidad, bueno, me lo podéis dejar aquí en los comentarios, y haré un vídeo separado sobre el tema de los trasplantes, así que volvemos al tema. Timothy recibió dos trasplantes, uno en febrero del 2007, y otro en febrero del 2008. Tras el segundo trasplante, hubo complicaciones, casi se quedó ciego, sufrió delirios, y casi quedó paralizado. Tras varios años de recuperación, en los que tuvo que, entre otras cosas, aprender a andar otra vez en un centro de pacientes con ictus, parece ser que no encuentran VIH en su cuerpo. A pesar de que autores como Jay Alevi dicen que hablar de curación del VIH es algo pretencioso, a día de hoy Timothy no tiene VIH en su cuerpo, y así ha pasado la historia como el paciente de Berlín, o la primera persona en curarse de la infección por VIH. Como veis, esta curación por VIH, curación, si la podemos llamar así de alguna manera, no fue un camino de rosas, y de hecho, para valorar si es un tratamiento válido para otros pacientes, debería poderse replicar en otros pacientes, en ambientes diferentes, pero siempre controlados por un equipo médico. Porque así, amigos míos, es como funciona la ciencia. Tu estudio tiene que ser replicable por otro grupo de científicos en un laboratorio completamente diferente. Y hasta aquí el final del vídeo. Ha sido un vídeo bastante exprés. No sé si realmente debería meterme mucho más en temas médicos, o debería entrar y hablaros todo más a nivel súper pequeñito microscópico. Realmente, dicho se dice microscópico, porque tampoco sé hasta qué punto conocéis o no conocéis cosas. Entonces, realmente os podría estar hablando de enzimas, o proteínas, o procesos bioquímicos, y quizás sería un poquito perdernos. Entonces, bueno, he querido hacer un poquito así entre la superficie de qué es lo que pasó, cómo, digamos, se solucionó en este caso. Muchas gracias a quienes me dejasteis un comentario en otros vídeos que he hecho de Igualción Tientífica que me disteis esta idea genial sobre el paciente de Berlín. Caso que, honestamente, no conocía y me ha parecido apasionante. Y cuanto más leía, más interesante me parecía. También dar las gracias a Sandra por participar en este vídeo, por dedicar tu tiempo y hacerme un vídeo tan guay. Aquí tenéis un enlace al vídeo en el que habló ella sobre el VIH y tratamientos y demás. Un vídeo súper recomendable. Y también enlaces a sus redes sociales y demás. Así que, bueno, nos vemos mañana con otro vídeo. Mañana no será de ciencia y medicina, sino será de viajes. Ya sabéis, tenéis aquí abajo la lista completa todos los vídeos que van a ser en blogtobre. Y yo, pues, me voy a adaptar. Así que, ¡hala! Y dos, a hacer la ciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.